Hola, mi amor, ¿cómo está? Hola, guapo, te digo guapo porque... ¡Qué barbaridad! ¿Cómo estás, mi amor? Pásenle, pásenle. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Quién viene a ver a los pocos? ¡Matruta! ¡Ay, con Mario! Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Mucho gusto, Marta. Gracias, ¿usted? Pásenle adelante. Gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Ya pedían una foto? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás? Todo bien. Gracias, don Juan. Gracias, don Juan. ¿Ahí está don Juan? Sí. ¿Hace? ¿Cómo estás? ¡Ay, me emociones! ¡Ay, me emociones! ¡Qué gusto de tenerlos aquí! Hola, amigo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Igual, igual, mire. Definitivamente. Déjeme. ¿Cómo estás, picho? ¡La tolía, papá! ¡Ay, Dios! ¡Qué grandísimo! Mira que tiene animales. ¡Oh, Dios! Parece como la movie de los marcianos, ¿no? ¡No! Es aquel de los marcianos. ¿Cómo estás, don Juan? Cuéntame, me gustaría. Cuéntame. ¿Qué grandísimo. Adiós. Venga, saludos, abuelita. ¡No lloro, hombre! No lloro. ¡No llora. ¡Primí! ¡No lloro! ¡Buscríbete! ¡Mucho gusto! Ella es la esposa de Lando. ¿Usted es la tía Tomasa? ¡Abelo! ¡Ay! ¡Malo! ¡Malo! ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Te gusta uno de los locos? ¿Logos? ¿Está bueno? No, está bueno. ¿Eso es todo? No, justamente hace un rato me estaba llamando una señora que hay que ver comprometido con el trabajo. Y como estaba despacio... ¿Y él me saludo? ¡Ya me saludo! ¡Es igual! ¡Ven a saludar a Tío! ¡Aquí tío! ¡Saluda a tu abuelita! ¡Ya me saludo! ¡Ya me saludo! ¡Andan sudadísimo! ¿Se siente ese abuelo? Ah, vienen cansados de venir sentados, yo sé. Yo sé. Desde las seis de la mañana. Desde las seis de la mañana, me lo imagino. Venga, le voy a prestar. Vale, ya doña Maris, pues ya la conoce. ¡Suscríbete! ¡No, no le voy a prestar! ¡Nos vemos! ¡A mí no mató! ¡Hum! ¡Gracias! ¡Gracias!